Música Caballeros, muy buenas noches Estamos aquí directamente desde Arena Areta Roberto Roberto Paz Ya de hoy, gran bienvenida a mi amigo Enrico Alberto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes Aquí de público de SELECONS Como desde Arena Roberto Paz Con esta gran lucha Para un Andy Aguilar y un Golden Boy Así es, así es Yo soy amigo Jenny Martínez Estoy muy contento En pues narrarles esta gran lucha Porque de Estos dos Dos grandes gladiadores Que son Andy Aguilar y Golden Boy Contra Demencia y Dark Pain Así que estamos viendo A un Golden Boy Contra Dark Pain Y está haciendo el candado Hacia el estómago Y se lo reinvierte Con ese Con ese Candado Hacia La extremidad de la pierna Así es, ahí vemos Ese inicio, esos castigos, ¿no? Cuando inician Con esa toma de refri Esos castigos Esas extremidades Esos candados, ¿no? Que rápidamente Se mete Andy Aguilar a romper el castigo, ¿no? Ese uno contra uno Se mete a romper este castigo Este que es Andy Aguilar No paramos Poder nos soltar a su compañero Pero aquí vemos El referee El referee intenta meterse a romper el castigo Así es, así es Estamos viendo A un Dark Pain que se duele Y un Golden Boy que está analizando Está midiendo su territorio Así está midiendo su territorio Y vamos a ver ¿Qué tal? Se la lleva Morden O Dark Pain Y ahora sí entra Andy Aguilar Andy Aguilar A poner orden A esto A esto Pues La lucha contra Estos Grandes Hermanos Magal Así es Así que como en la fiesta Agarra su chambelán Cada mono Con su mona Y aquí Se empieza a nadar Con todo Y veamos como Me clava Esas piernas En el estómago Este que es Dark Pain Este Andy Aguilar Y esto ya Está al dos contra uno Así es, así es Están al dos contra uno Estamos viendo A un Andy Aguilar Estamos viendo A un Golden Boy El cual está midiendo A estos contrincantes A estos grandes gladiadores Pues vamos a ver Con qué castigo Y damas y caballeros Empezamos con este festival Este festival De machetazos Atención señores Atención porque Va a iniciar esto Esto va a sonar Hasta El Estadio Jalisco Señores Tremendo raquetazos Para acabar la sella Le quitan la camiseta Y puede seguir al público La gente Pide una más Así es, así es Ese castigo El cual Se duele Dark Pain Ya entra A las acciones Demencia Estamos viendo Un Demencia Que también Trataba de Analizar Canalizar A estos Gladiadores Y ahora sí Con ese tremendo Antebrasazo Hacia la extremidad De la cabeza Así Así lo rinden Señores Rápidamente Se ven muy Muy dominantes Muy rudos Este que es Andy Aguilar Golden Boy Este que es Demencia Y de buena manera Con los raquetazos Se plantan ahí En el esquinero Uno para doblegarlos Para dolerlos Totalmente la lucha Ha sido Suya De inicio Hasta el momento Así es Estamos viendo Esta feria De machetazos Con suerte El centro De la gana Señores y señores Golden Boy Y pide El apoyo Del público Así que Vamos a ver De que cuero Salen más correas Vamos a ver Quien se lleva Esta lucha Ya que Los cuatro gladiadores Los cuatro gladiadores Creo que son Totalmente rudos Así que vamos a ver Para donde Para donde Apunta la cuchara Porque esto ya está Muy buena lucha Ya están prendiendo Los demás Ya vemos como le dan Esos menos lazos Ni el esquinero Lo preparan con esas Las dos Esas escaleras Combinado Con ese antebrasazo Hacia La extremidad Del cuello Así es Así es Así es Y Pues ya estamos Siguiendo A dos chicos A dos grandes Luchadores En los cuales Están dominando Están dominando Las acciones Están dominando Dark Pain Juego de cuerdas Damos caballeros Atención 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 Porque ya 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 lo plantan Al centro Del cuadrilátero Tremenda Contra la una durísima Sobre este Que es Dark Pain Para noblegarlo Y creo que le van a hacer Hay una especie de palanca Entre las cuerdas Para noblegarlo Muchas Ya son Están Están Clavadas Doloresísimas Así es Así es Tremenda Catapulta Estamos Viendo Estamos Viendo Estamos Checando Que están Dominando Andy Aguilar Y Golden Boy Vamos a ver Si pueden Pueden regresar Los hermanos Maldad Estamos Viendo Un 2 contra 1 Señores Ya lo están Dominando Ya Lo están Tendiendo Ya lo están Recetando Señores Atención Oye Estos hermanos Maldad Que no pueden reaccionar Hasta el momento Hay respuesta De dar play Por unos momentos Y unos distantes Y vuela Con esas patadas Lo gira con tijeras Y lo hace caer Seguida Ya hay respuesta De estos hermanos Maldad Mi estimado Johnny Martínez Así es Así es Atención Atención Porque empieza Este play Final de castigos Ahora si Están reaccionando Demencia 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 Está poniendo Está poniendo El límite A estos chicos La bola Ya se está volviendo Un poquito loco Ahora si Vamos a ver Juego de cuerda Señores Vamos Juego de cuerda Se hace ese candado Candado al cuello Lo lleva Lo lleva a las cuerdas Y cuidado Que Se vean como Se vea De esa manera Es el estilo De tijeras Muy similar Pero aquí Esto continúa Vamos a ver Que es lo que va a pasar Ve nada más Ese golpe Hacia la extremidad De la rodilla Ya le están Haciendo Palanca 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 Peligro Señores Un peligro Señor Llegan Llegan A romper El castigo Esto es Demencia Y la gente Parece que está Teniendo La mano Tremendo Lo lleva Juego de cuerda Y ahí Una palanca Al brazo Ahí con Con el cuello Así es Así es Así es Estamos viendo Un candado Hacia el cuello Ahora si Ya lo prepara Juego de cuerda Señores Dark pain Dark pain Ya lo está Tundiendo Atención Porque Amenaza Con volar Nada de eso Ahora si Ahora si Este tremendo Tremendo Machutazo En el pecho Juego de cuerda Se lo lleva Con este Tremendo Hazo Así es Este tremendo Lazo Con palanca De al de Aguilazo Y lo lleva Con esta Tiqueras Y cuidado Que ya lo agarró Con esta palanca No lo suelta Señores Parece que Se alcanzó Para este Que es Dark pain Pero aquí Esto continúa Esta termina Contra Lona Y cuidado Que parece Que le va a hacer El oño negro Y ya se puede Terminar Aquí Prepara Punta Dispara Señores Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Ahora si Señores Ya pone orden Lo que es Demencia 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 Ahora si Atención Porque ese Tremendo Castigo Hacia las piernas Tremendo Castigo Lo va a rendir Señores Letardo Pregúntale 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 Cuidado Porque entra Golden Boy A romper Nuevamente Castigo Esto no se ha acabado Señores Esto Nadie se ha rendido Esto continúa Así es de que Vamos con las demás acciones Porque se la va a llevar Con una de bomberos Lo va a depositar En el ring Vamos a ver Como lo castiga Así es señor Así señores Ya lo prepara Ya lo Y ahora si Con tremenda Tremendo Tremendo castigo Tremendo castigo Tremendo castigo Pone En su lugar A Golden Boy Dark Knight Dark Knight Que sí Llega Nuevamente A salvar a su compañero No a su hermano Los hermanos Maldad Los hermanos Maldad Aquí de la arena Roberto Parque Esto Aún continúa Todavía le falta Ahí vamos Con el juego Le da Tremenda Pasada Tremenda Contra Ya lo está acomodando Para llevárselo Al castigo Acomoda Como se ve el dolor Tremendo machetazo En la espalda Atención Porque esto Esto se puede acabar En cualquier momento Atención señores Ahora si Los seguimos invitando A que sigan Nuestra transmisión Por la mejor lucha Lucha libre C.L. Conche Por medio de YouTube Y Facebook Live Así que Estamos viendo Estamos viendo Que se hacen de palabras Lo que es El petardo El petardo Y Dark Pain Y ahora Ahora No sabemos Que va a suceder Señores No sabemos Que va a suceder Ya lo avientan Y le dan Le dan A A A A A A No sabemos Que es Esa mamada Que Esto Acaba de terminar ¿Qué pedo? Buena Buena Una serie de errores De privaciones Al final se llevan La victoria A Aguilar Igual De Aguilar Por un Pago Por un Pantío Puba Sal Deferit Se denocó Por un Esa Esa Conforme Esas Mamadas ¿Qué? Pinche Arbitro Pendejo Ya está Anciano No mames Lucha Lucha libre Seleconce Lucha Lucha Más Adiós Lucha Jói mis amigos We're gonna beat ya Lexi Yones We're gonna Teach ya ¡Gracias!